¡Suscríbete! La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... Tres... Cero... Seis... Siete. Repito, el número ganador es el... Treinta sesenta y siete. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!